Hola gente de YouTube, estamos en el último video para el canal, creo que esto es todo lo último Así que aquí llego con mis amigas, esta es la parte 6 Y aquí estamos hablando de mis mejores amigas Marcela Sofía Y Mariselle Y una tía que no conozco ¿Verdad hermano? Sí Pero aquí veo un caezón, un caezón gigante, anda, me dio en el teléfono Está jugando a Perraria Y aquí estamos con mi amigo Rodrigo otra vez ¿Cuánto? Mal educado, coño, mal educado Ahí sí Toma su papa, toma su papa No me ha ido What the fuck Era un obligo De eso que se obliga anda hace tiempo Oh, se ve una lecina roja Se paró la música, señores Lo que pasa es que viene Gusto, el profesor es nuevo que viene al colegio Y ahí está mi amiga de su papa Adelante tío, no vamos Adelante tío Yo solo la perdí, me da gusto El tío seguido, ¿no? Ya, eso es todo por ahora Nos vemos Adiós